Hola, hola. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo han pasado este fin de semana? Las fiestas patrias, bueno, todo ya pasó en el periodo dieciochero, como llamamos acá en nuestro país, y ahora nos vamos 100% dedicado a nuestras manualidades, y en este caso a nuestras manualidades, esperando la Navidad 2015. Para hoy, un proyecto bonito, práctico, y especialmente dedicado a los más pequeños, porque vamos a desarrollar un calendario de Adviento. Bueno, este calendario, el calendario de Adviento, es un calendario que consta de 24, en este caso, botitas, con las cuales los chicos, día a día, durante el mes de diciembre, van sacando cada botita y van viendo la sorpresa que tienen adentro. Ahí vamos a dar algunas sugerencias que le podemos poner adentro. Está realizada nuestra técnica de cartonaje, es decir, vamos a ocupar cartón, 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 piedra, vamos a ocupar pañolensis, en colores rojo, verde, y algunas telas de Navidad en los diseños a elección. Como les digo, un proyecto sencillo, y que lo vamos a encontrar en esta ocasión en el cuadernillo de Navidad número 2. Ahí lo están viendo. La aplicación que lleva, la carita, es la misma que usamos en el Santa de Pared. Todo ahí hecho en color rojo, como es tradicional en este viejo pascuero, o Santa, como le dicen en otras partes de América. Vámonos entonces al paso a paso. En primer lugar, en el cuadernillo número 2, que son los proyectos en cartonaje, el proyecto número 3, que vienen los moldes, que como les he dicho en otras ocasiones, les recomiendo sacarlos en un papel, no cortar el cuadernillo, calcarlos, y luego con esos moldes trabajar. Entonces, estos yo los saqué primero en un papel, y luego se pasaron al cartón, dependiendo de lo que me indicaba el cuadernillo. En este caso, tengo una pieza, que es la pieza principal. Tengo esta segunda, donde van a ir puestos las botitas, en este caso, los brazos y los guantes o las manos, que es lo que va a ir forrado en tela y con napa. Es decir, en el primer caso, en esta pieza, vamos a encolar completo y le vamos a aplicar una tela sin poner napa o guata. Eso es lo primero. Y todas las piezas, que serían esta y esa, van a ir con la respectiva guata, para que me queden acolchadas, y después las forramos con las telas. Muy importante tener cuidado de que son una izquierda y una derecha, no vayan a forrar las dos así. Y lo mismo pasa con las manos o los guantes, como usted quiera, va a depender de la tela que use. Siempre con el dedo pulgar hacia arriba. Entonces, estas piezas, ya las tengo acá forradas. Fíjese, tengo una tela de fondo en un terciopelo en color rojo, con unos copitos de nieve en dorado. Sobre esa, vamos a aplicar esta que está en color verde, y voy a pegarla simplemente con la pistola en coladora. Aplicamos silicona caliente. Estos proyectos, como les digo, son muy sencillos de realizar, e idealmente, en este caso, yo les recomiendo trabajar ahí con sus niños, con los nietos, sobre todo si son varios. Le van a dejar todo cochino, todo sucio, pero esa es parte de la Navidad, no se olvide. Yo pienso que usted lo va a guardar y sus nietos van a atesorarlo para toda la vida. Esa tarde o es el día en que hicieron sus calendarios de Adviento. Como les digo, si son varios nietos, usted compre los materiales y se pone a trabajar con ellos. Así los incorpora a las manualidades. El dedito superior, la parte de acá, siempre así. Fíjese que esta línea continúe allí. No ponga eso muy abajo porque se supone que esto es una manga. Entonces, la manga debería quedar al borde del brazo. Ponemos nuevamente nuestra silicona. Es en este lado, que me continúe la curva. Lo mismo con el otro brazo. Este va en ese otro lado. Y luego, las ubicamos los brazos. Como ya hemos pegado eso, tengo suficiente espacio para ubicarme acá. Sigo la línea acá, la curva nomás. Y procedemos a pegar. Al trabajar con niños, hay que tener cuidado. Ellos podrían ir forrando, ayudando en algunas cositas. Y usted vaya trabajando con la pistola caliente. No queremos algún accidente ahí en la casa. Y como les decía, el calendario va a permitir llevar la cuenta de cuántos días faltan para la Navidad. Así que esto hay que tenerlo listo el primero de diciembre. Ya debe estar listo. Es posible que usted no tenga todas sus decoraciones ese día, ni no tenga ni su pesebre listo, ni su árbol. Pero el calendario se lo pasa a cada uno de sus nietos, hijos, ahijados o al más pequeño de la casa ahí. Al regalón. O por qué no, para usted misma. Así como dice, en cada adulto hay un niño dentro de uno. Fijamos esa otra. Entonces, como esto se me pierde un poco por el fondo, porque es la misma vestimenta. Voy a marcarlo con un poquito de pasamanería. Entonces, vamos a comenzar poniendo una pasamanería dorada por todo el contorno del brazo. Y al mismo tiempo me permite tapar cualquier imperfección que pudiese haber quedado. Sigo acá. Voy a cortar acá y después voy a dar una vuelta completa con otro trozo. Y aquí hago exactamente lo mismo. Es increíble como el tiempo pasa rápido. No nos vamos a dar ni cuenta cuando ya vamos a estar en diciembre. Y en diciembre, por lo general, ya no hay tiempo de hacer manualidades. Por eso, todas nuestras manualidades, ojalá, terminadas el 30 de noviembre. Y en diciembre nos dedicamos a ver asuntos de regalo, licenciaturas. Nuestros hijos salen de sus colegios. Al menos acá, donde tenemos un periodo escolar de marzo a diciembre. Voy a poner en la parte inferior también un trocito. Este trozo verde que he puesto acá abajo es como una pequeña pizarra, un pizarrón donde vamos a ir pinchando todas estas botas o calcetas navideñas. Que en estricto rigor son calcetas o calcetines. No son botas como acostumbramos a llamar, pero la tradición nos dice, o hablamos siempre de nuestras botas. Al mismo tiempo, puede realizar este proyecto con cualquier tela, no necesariamente una tela de navidad. Si se da cuenta, el proyecto que mostramos en las primeras imágenes, está hecho con una tela a cuadro. Basta con que tenga algún diseño en rojo, blanco, o si a usted le gustan estas navidades nuevas que van saliendo, ocupar el color de su preferencia. Ahí, he terminado de marcar esa parte. Ubicamos ahora la aplicación de la cara. No se olviden que la aplicación, en este caso es la aplicación número 2, y corresponde al motivo más pequeño, que viene en el cuadernillo de navidad número 2. Bueno, está en ambos cuadernillos realmente, está en el cuadernillo 1 y cuadernillo 2. En el cuadernillo 1, su cuba para algunos proyectos. Las centramos ahí. Y luego, esto debe ir con algo para colgar. Entonces vamos a poner acá un trocito de cinta. Ahí. Y después, para que esta parte posterior no se nos vea mal, simplemente una tapa en cartón. No es necesario que forren esto, porque esto va a dar hacia la pared. Vamos. Ahí. Con la silicona caliente, sellando todo esto. Y tiene ahí. Tenemos cerrado eso. Ponemos el cordón en toda nuestra pasamanería, cordón o como usted le quiera llamar. En todo el contorno, nuestro dorado, que aparte, como les decía, de tapar las imperfecciones, nos va enmarcando el trabajo. Y nos da un mejor acabado. Lo otro debería pasar por acá. Ponemos allí nuestro cordón. El Adviento, como les decía hace un rato, es este periodo de espera. No nos olvidemos que la Navidad es una fiesta religiosa con la cual estamos esperando la llegada de Jesús, que se hace hombre para llegar a este mundo. Este Dios, como les decía, que en forma humana viene para estar presente con nosotros. Y de alguna forma es su cumpleaños. Por eso que para los niños es una fiesta importantísima. Estamos todos invitados a celebrar este cumpleaños. Bueno, no es el cumpleaños ni de Santa, ni de Frost, ni de Rodolfo el Reno. No estamos celebrando a ellos, sino que estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Ahí ya tenemos avanzado toda esta parte donde vamos a presentar. ¿Y qué le vamos a poner a esto? Nuestras calcetas o botitas. ¿Cómo las hacemos? Primero, yo acá tengo una ya cortada y está cosida. Como son muchas botas, en este caso son 24, les recomiendo tomar la tela, poner doble, sin cortar nada. Simplemente marcan las 24, una hacia arriba, hacia abajo, aprovechando al máximo. Pinchan con la fila y pasan máquina, completo, todo. Y después recién cortan. Eso le va a facilitar el trabajo. Porque si usted se pone a cortar y parear y pasar máquina por los contornos, se le van a correr, no van a quedar pareja. Entonces, es mucho más fácil poner las dos telas, derecho, así. Yo, en este caso, como usé pañolensis, las cosí por el derecho con puntadas zig-zag y después recién cortamos. Una vez que las tiene todas cosidas, como tengo acá, mandé a hacer estos números que ahora, con nuestras tecnologías, estos son españolensis impresos. Entonces, muy fácil. Ahora, si usted en su ciudad o donde usted vive no encuentra, simplemente con un lápiz de estos, con escarcha dorada, puede hacer número por número. Esto era mucho más práctico. Lo recorté y se pegó sobre cada uno de esos. Y finalmente, decoramos esta botita. Pongo un hilo de silicona, un trozo de pañolensis, en este caso una tirita de pañolensis blanco. Volteamos. Así. Y acá. Yo recuerdo cuando tenía mis niños chicos. Yo soy papá de cuatro, ahora ya todos grandes, se peleaban por quién sacaba la botita del calendario. En ese caso yo tenía otros modelos, pero era más o menos similar. Y esto lo puede acá rellenar con algún pequeño confite. Y si es muy pequeñito, simplemente le pone ahí el papelito, vale por. Incluso no es necesario que sea algún confite, sino que sencillamente, por ejemplo, vale por una hora de juegos en el computador. Para controlar un poco eso. O bien, otro pequeño obsequio. Vale por tu postre favorito. O vale por una cantidad de dinero. Porque un niño con unas moneditas es feliz también. Así que, no solamente para confite. Entonces, así hace sus 24, en este caso Garcetti. Podría usar otro diseño. Podría hacer un guante, un mitón. Podría hacer también una estrellita. Y cualquier otro. La idea es que este proyecto, esto lo vamos a fijar después al calendario. Con estas trabitas pequeñitas. Estos famosos imperdibles. Y los vamos fijando acá, en forma desordenada. No sigan un patrón. Póngalos, como decimos en Chile, al lote. Desordenado nomás. Para que el niño se dé el trabajo de buscarlos ahí. Y al mismo tiempo, estimulamos el aprendizaje de los números. Al menos los más pequeños. Entonces, ahí tengo el número 13. A todo esto lo pongo porque es el día de mi cumpleaños. Lo escogí intencionalmente. Y para muchos es un número de mala suerte. Pero a mí ha sido un excelente número. Un proyecto, como les decía, muy, muy fácil de realizar. Vamos nuevamente a ver el proyecto. Y les recuerdo los materiales que hemos usado. Como les decía, ahí está hecho el proyecto. En unas telas escocés. Las botas en paño lensi. Con las aplicaciones de los numeritos. He usado el gorro. También va en la misma tela. Y todo esto está en el cuadernillo número 2 de Navidad. No se olviden que esto, si usted no lo tiene. Y es de acá de la ciudad de Antofagasta. Basta con que me llame. Y le indico cuál es mi dirección para que lo pase a retirar. O bien, si es de regiones. O de otra parte aquí de nuestro planeta Tierra. Simplemente me manda un correo a través del Facebook. Y le digo cómo comprar el cuadernillo. Cómo hacer el depósito respectivo. ¿Sí? Así que, sin nada más que hablar por hoy día. Nos vemos entonces el próximo lunes. Con otro proyecto de nuestros cuadernillos. Esperando, como les decía, la Navidad 2015. Un abrazo grande. Nos vemos la próxima semana. Casa Puccini. Tenemos el más amplio surtido de productos para realizar las más diversas manualidades. Deja que vuele tu imaginación. Patchwork, pirograbado, bordado. Deja que vuele tu imaginación. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?